El otro día navegando por las entrañas de YouTube, buscando por ideas para videos, me di cuenta de lo mucho que extrañaba la sensación de volver a empezar en el impacto Genshiko. Esa felicidad de ser asesinado por un slime hidro, ese DPS tan impresionante, pero volver así porque sí y grabar una serie no era muy llamativo que digamos. Entonces empecé a indagar aún más y mi cerebro junto a mis 800 de IQ, se les ocurrió una idea, un concepto, una imagen, una representación. Qué tan rápido podía pasarme el juego, pero no solo la historia, sino que conseguir el 100% en todo. Entonces me puse en marcha. Nuestra aventura empieza donde todos lo empezamos, en un lugar extraño con una mujer raptando a nuestra hermana. ¿A quién elegimos? ¿Al canon o a la waifu? Obviamente al canon, perros. ¿Qué clase de pregunta es esa? Nombre. Dios, esta playa, qué nostalgia. ¿Pero sabes lo que no es nostálgico? La voz de Paimon. Como pueden ver, apenas iba empezando y ya estaba teniendo mi primer colapso mental. Y les voy avisando, van a ver muchísimos más. Ojo, la mejor waifu y su caballo. Ahora que lo pienso, ya nunca le dieron importancia que el tabibito puede limpiar esa cosa a la energía del abismo. ¿Yo y Milla? ¿Sabían que Amber es el arcontepiro? Si no me creen, busquen AmberRule34. No, no, no. No, no busquen eso, no busquen eso. Después de conocer a Amber, fallar 30 flechas a un slime estático y ayudarla a vencer unos Healy Churls. Y además de jugarle a la Cooking Mama, me adentré a Mondstadt, donde pues no fuimos muy bien recibidos. Conocimos a Kaeya, a Mami Jean y a la razón por la que muchos se viciaron al juego. ¿A poco tan rápido desbloqueabas el gachapón? Según yo era como nivel 10. Hombre, vamos a tirarnos. ¿Se viene el señor de la noche de una? Bah. Ah, no me quejo, la espada del alba. Para los nuevos es un arma bastante buena. Ahora toca ayudarles a estos NPCs a destruir las lágrimas de Duvalin. Pero primero, a chingar a su madre. Los siguientes 20 minutos, me dediqué a completar las misiones necesarias para desbloquear a Kaeya y conseguir a Lisa. Pero para poder seguir con mi aventura, tenía que subir a nivel 10. Así que hablé con Catherine para unirme al gremio de aventureros. Hablé con Wagner, el herrero, para desbloquear la herrería. Y después de hablar con Sarah, era momento de hablar con Kaeya para saber qué nos esperaba. ¡Ay, no! Es la misión del tesoro oculto. ¡No! Me voy a tener que dar un viajezón, vato. ¡Qué flojera! Y una vez acabando con la misión de Kaeya y Amber... Todavía no era nivel 10, así que después de ponerme unos artefactos impresionantemente buenos, me di la tarea de farmear todos los Anemuculus que tenía disponibles hasta el momento para así poder conseguir una estamina mayor y poder seguir con mi aventura sin problemas. Además de que subir la estatua de los 7 da bastante experiencia. Una vez hecho esto, decidí recoger las recompensas de mi manual del aventurero para por fin llegar a nivel 10. ¡Ay, qué hermosa! ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo que hablar con Lisa y Jean. Aquí va a haber sexo. Mmm, al fin vamos a conocer a Venti, que se echa una rola así bien bélica, ¿no? Para seguir avanzando con la aventura, nos teníamos que robar la lira sagrada de una iglesia. Sí, en este juego incitan a robar iglesias. A ver, tenemos que ser James Bond. Tenemos que ir calladitos. ¡A la chingada! Yo voy corriendo. Bueno, aquí ya no puedo, ¿eh? Ocupo que te vueltes para allá, por favor, te lo ruego. ¡Vato! ¡Ve a checar lo que lancé! A ver, ahí. ¡No mames! Nada más me dieron una experiencia del aventurero. A ver, ahora toca este. GG's, 15 minutos intentando hacer esta payasada para nada. ¡Uh, corre perra, corre! ¿Se dan cuenta de qué tan maldito es el Venti? Después de que DPS, mejor conocido, como Diluc, no lo venda a los caballeros, el cabrón va y le intenta robar una botella. ¡Qué poca madre! Ya lo dije como 30 veces. Pero qué linda está allí. Aquí es la escena, aquí es la escena. ¡Solo dilo, Paimon! ¡Solo dilo! No, 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 es que es cine. Ojito, ojito, cuidado con los corridos tumbados, no los vaya a abducir. Vato, qué fake. Literal se hicieron estúpido al Duvalin como en 3 segundos. Se dan cuenta que de eso, o sea, literal, no le tomó ningún tipo de esfuerzo al mago del abismo hacer que Duvalin se hiciera del lado oscuro. Le dijo 3 cosas y se convirtió del lado oscuro. Después de descubrir que nuestra hermana estaba relacionada con el abismo, también descubrí que tenía que ser nivel 18 para la siguiente misión. Entonces, tocaba repetir lo que ya había hecho. Hacer las diarias, farmear a Nemoculus, hacer misiones y recoger las recompensas del manual. ¡Hombre, al fin ya vamos a acabar la historia, loco! Cabrón, literalmente puedes hacer una turbina de viento para elevarnos al hueco, o sea... ¿De qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando, loco? ¿Cómo que dar vueltas ni que nada? ¡Solo es una turbina! ¡Es por el muro que hay alrededor! ¡Que se lo seco! Quería aprovechar este momentito para explicarles un poquito sobre algunas cosas importantes que deben de saber acerca de Genshin. Especialmente si vas empezando, obviamente. Básicamente, Genshin es un juego de exploración. Si no exploras, no esperes que vayas a tener una cuenta parecida a la de tu youtuber, streamer favorito. La exploración básicamente te da todo lo necesario para avanzar con tu cuenta. Te da mora, que básicamente es la moneda del juego. Es la moneda que vas a usar para mejorar armas, artefactos, personajes, comprar cosas en las tiendas de los NPCs. Y también tienes que saber que hay varias páginas que ayudan bastante a facilitar la exploración. Por ejemplo, el mapa interactivo de Teibat es una herramienta que nos da Joyovers para poder saber la localización de cofres y de distintas cosas que ocuparemos en la aventura. Es una herramienta oficial, entonces no tengas miedo de usarla e igualmente está para celular. Ocupas acceder a la aplicación de Joyolab y ahí hay un montón de herramientas que sí sirven bastante. Esta serie básicamente está hecha para las personas nuevas y que quieran ver cómo avanzar con su cuenta. Yo voy a traijardear bastante el juego, pero tú no necesitas hacerlo. Te sugiero bastante que disfrutes el juego. La historia es bastante buena. Quizás no es nivel goti, pero aún así es muy, muy buena. Y al final del día le agarras bastante cariño a los personajes. Y la dinámica que quería llevar en esta serie era que ustedes me comentaran en qué tienen dudas. Por ejemplo, en las reacciones elementales y yo hacer un video explicándoles su duda. Pero siempre en un nivel no tan experto, porque obviamente esos videos estarían hechos para personas nuevas. Y ya está. Eso era lo único que quería decir. Si tienen alguna duda, sin miedo, comentenla. E intentaré hacer un video con el comentario con más likes. O la duda más repetida. Continuando con el video. Después de colocar los tres halos. Todo estaba listo para la pelea final. Ahora que lo pienso, esto parece Star Wars, loco. Literalmente puras balas y vas volando en el espacio-tiempo. ¿Quién sabe qué estás haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a la zen, me voy a la zen! ¡Ayuda! ¡Ay, mi esposa! Entonces, aquí es donde empieza la épica pelea. Carmen, range un tiro. ¡Ayuda! Ya no tiene vida, ya no tiene vida Cúrrele, cúrrele Trepa imbécil, trepa, trepa Ok, ya, ok, ya Guardo silencio para la cinemática final Me gustaría que te ayudara a expected a la abysa. Pero no quiero a miётся. Por supuesto que la libertad de sea para el lucharito es imposible. ¿Esto es el poder de la Metalia de la Finanza de la Fulga? Es que no soy el Madre del Fulga. No hay un beso. Si no hay un beso, no tienes que salvarme. Si, para que te salga con mi bendición, a que te salga de la paz. No hay nada. El reto de Monado es una cosa que sale. Yo le voy a dar a la cifra de los ciudadanos. Y me voy a dar a la cifra de los ciudadanos. Y así es como termina nuestra aventura. Hasta crees. ¿Quién crees que soy, vato? ¿Quién crees que soy? ¡Soy de Big Swigs! ¿Creíste que me iba a rendir tan rápido? No sé si recuerdas lo que te acabo de decir hace poco. Genshin es un juego de exploración. Por eso mismo, después de acabar la historia, me puse la tarea de conseguir los últimos Anemoculus para de esta manera subir la estatua de los 7 al nivel máximo y tener la máxima cantidad de estamina posible. Para después de eso, farmear todos los cofres en cada rincón de Monsdat consiguiendo de esta manera muchísimos recursos, mora, libros de experiencia, artefactos, armas, logrando al poco tiempo tener el 100% de exploración en todas las zonas. Me faltaron llaves para abrir algunos santuarios, pero como quiera se toma como 100%, ¿no? Y en cuestión de unas pocas horas, nuestra cuenta de no tener absolutamente nada se encontraba en una posición excelente para el futuro de nuestra aventura. En este momento me sentía imparable, entusiasmado por las siguientes aventuras que tendría. Saber lo que le esperaba a mi cuenta, listo para lo que me deparara. Espero que les haya gustado el video, si fue así, recuerden que me pueden apoyar dejando su comentario y un like. Lo apreciaría muchísimo, muchas, muchas horas fueron a este proyecto. Y sin nada más que decir, les doy un beso en el ano, ya saben que los quiero.